queridos el día de hoy sin duda hay maleducados con maestrías y doctorados estudian 21 años y no saben decir buenas tardes no saben decir gracias por favor a mí me dice más de tu educación como tratas un mesero que todos tus títulos y me habla más de tu abundancia cuánto dejas de propina por un buen servicio que el color de tu tarjeta de crédito saber es importante pero saber hacer es mucho más importante si la vida no te certifica flaco tu título dice mucho pero no sirve de nada nuestro sistema educacional parece más una reforma laboral que pedagógica seguimos educando jefes y empleados como si estuviéramos fabricando productos no educamos líderes y mentores mucho menos emprendedores y soñadores creo de manera absoluta que la educación es la base de una nación feliz próspera de trascendencia y impacto mundial y claro que la teoría importa pero considerar que es lo más importante es creer que porque te aprendiste el menú de un restaurante se te va a quitar el hambre seguimos educando al país como se hacía hace 20 30 o 40 años y ese mundo ya no existe les damos las herramientas del ayer para construir las compañías del mañana les decimos cómo ser ricos pero no para que se es rico no les enseñamos a pedir perdón y muchísimo menos a recibir las disculpas y me dirán que eso se enseña en la casa o en el hogar pero quien educó a los padres quien rectifica y encamina lo que se enseña en casa o en la escuela el conocimiento no es entendimiento recitar libros letra a letra es sinónimo de buena memoria no de una gran inteligencia menos de astucia y muchísimo menos de sabiduría sacan 10 en un examen de matemáticas pero reprueban la clase sobre la ansiedad y el dolor estas clases ni siquiera existen y deberían de existir en todos los niveles de educación resiliencia conflicto discernimiento orden visión estas son las materias que urgen carajo no solamente deberían de estar en las carreras de filosofía son letras la sabiduría es saber hacer y si tú sabes si no haces nada eso si es ignorancia y hoy la ignorancia ya es una opción los artículos de lujo ya no son los relojes los super autos la atención es un artículo de lujo la pasión es un artículo de lujo la disciplina es un artículo de lujo la disposición es un artículo de lujo y todos esos artículos cuestan cero pesos hay virtudes que no educamos y no empoderamos importa más estar dispuesto que estar preparado capiche y si